Pues la beca de Numerit Program, además de la posibilidad de estudiar en el CEU, que de otro modo no habría podido, también me ha aportado la posibilidad de ver muchas actividades que a lo mejor de otra manera no hubiera participado en ellas, pues tanto las jornadas de bienvenida, recibir a los nuevos alumnos, participar en tours de tapas o de otras actividades que organiza la universidad, como la carrera al día de la mujer, como el congreso internacional de estudiantes y estar un poco más implicada en otros aspectos que a lo mejor no se ven tanto de otra manera. La universidad me ha abierto los ojos también en bastantes sentidos, porque precisamente como es una universidad muy internacional, he podido conocer a gente de otros sitios, de otras culturas, muchas actividades diferentes, te permite relacionar muchos conceptos diferentes y estoy viviendo una experiencia universitaria muy completa, tanto a nivel académico, humano, como a nivel personal, a la hora de conocerme más a mí misma, crear un hábito de trabajo. Pues a una persona que quiera estudiar aquí en el CEU, yo le diría sobre todo que venga con ilusión y con ganas, porque la universidad es una oportunidad maravillosa de aprender, de conocer gente, de conocerse a uno mismo y que aunque al principio puede ser muy abrumador todo, al final con esfuerzo y con trabajo se consiguen las cosas.